Y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Remedios Caseros En esta ocasión venimos con el primer remedio para las hinchazones en el estómago Con un puñado de berros y otro de malva prepare una infusión y tome 3 tazas al día Notará que esta medida es suficiente para que ese terrible abultamiento en el vientre desaparezca Así que bueno, ahí tiene el remedio, es un remedio muy casero y muy eficaz Sobre todo también muy económico Así que bueno, esperamos les sea gran ayuda este remedio No olviden suscribirse a Remedios Caseros que es totalmente gratuito Y todos son bienvenidos a este canal No olviden dejar su like ya que eso nos motiva a seguir haciendo este tipo de videos Ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo Que estén muy bien, bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!